Hoy a poquito les duró el gusto a los morenistas, aliados y un diputado de Movimiento Ciudadano en San Lázaro. Ayer en comisiones de la Cámara de Diputados se reformó la ley sobre delitos de imprenta y materia de multa. Es que esto no me lo va a creer. Sale una morenista, por cierto, del grupo de Ricardo Monreal, llamada Benelli Jocabet Hernández Ruedas. Ella es de Zacatecas y dice, ¿por qué no retomamos esa ley de 1917? Que multa las injurias contra el presidente, contra los gobernadores, contra los ministros de la Corte. Y actualizamos las multas. Una ley de hace 106 años. Y entonces ponía multa, etcétera, etcétera. La diputada que lo propuso fue detenida en el año 2015. Junto a otras dos mujeres que no pudieron justificar que llevaban consigo un millón de pesos en efectivo. Pero, ¡ay, el cash! ¡Ay, el cash en ese movimiento de Morena! ¡Qué complicado es! Bueno, obviamente López Obrador ya dijo que va a vetar este intento. Y eso me parece muy bien. Porque de entrada, el que terminaría pagando más multa sería López Obrador. O sea, dígame quién es el injuriador en jefe en este país. Nadie injuria más a gobernadores, ministros de la Corte, jueces, magistrados. Nadie los injuria más que López Obrador. Entonces, pobre López Obrador, qué bueno que va a vetar esta ley. Porque si no, pues todo su sueldo se iría a pagar las multas. La va a vetar López Obrador, escúchame. Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le va a aumentar el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. Sí, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar, voy a vetar. ¿Eso para qué? No, pues imagínense todo lo que tendría que pagar con todo lo que injuria López Obrador todos los días.